Se siguen elevando las cometas acá en el polimón ecológico del río Cañonalejo, más conocido como el Embalse. Están los niños, las familias, elevando cometas acá en la barriga de Siloé, Cali, Colombia. Quieren elevar esta, ya parece que va a coger vuelo. Estamos en la Comuna 20 de Santiago de Cali con las...